Hola Dair, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del Bicicross, una nueva modalidad deportiva que integra las ya existentes en el municipio de Sonson. Inicia en Sonson el proceso deportivo del Bicicross, que en su primera etapa ha fomentado el reconocimiento del deporte y de las generalidades de práctica. Este proceso se está arrancando con unas convocatorias y una publicidad realizada por redes sociales, se están ubicando afiches en diferentes puntos estratégicos del municipio, se programó una reunión informativa con las personas que se han acercado y han estado interesadas con esta alternativa deportiva. Ahí se tocaron temas relacionados o específicos como el espacio en el que se va a utilizar, el tipo de bicicleta, las protecciones. El proceso deportivo que iniciará esta semana tiene abierta su convocatoria en diferentes categorías. Las inscripciones están abiertas, pueden hacerlas al 321-820-6018 o se pueden acercar a la dirección técnica de deportes. Los procesos iniciarán el próximo miércoles con las edades de 8 a 11 años a las 3 de la tarde. Proseguimos con los chicos de 12 años en adelante a las 4 y media de la tarde. Los días de jueves tenemos programado para los niños de 3 a 7 años en los horarios de 3 de la tarde. En este 2021 se espera fortalecer de forma interna el proceso deportivo, para luego fortalecer la participación externa. Por el momento no podemos pensar en competencias, solo podemos participar en eventos como semilleros o festivales que son más de participación para que los niños se vayan encaminando para más adelante, por qué no, tener una gran participación y altos logros.